¡Hola! Bienvenidos al canal de Gaudium Vita. Somos Ainania y Ariadna. Y hoy os traemos un vídeo sobre variaciones de sirsasana y cómo ayudar a alguien a hacer sirsasana. Sirsasana postura sobre la cabeza, para quien no la conozca. Exacto. En el canal tenéis un vídeo de sirsasana para principiantes, donde la explico un poco más paso a paso. Pero ahí vamos a ir más a por las variaciones y a por los ajustes. Lo primero de todo, saber la distancia entre los brazos. Los codos se colocan justo debajo de los hombros. Para eso te puedes coger los brazos. Desde aquí entrelaza las manos y crea un espacio donde vas a colocar la parte de arriba de tu cabeza, la coronilla. No la frente, no la parte de atrás, la coronilla. Poco a poco vamos a venir a las puntitas de los dedos de los pies y elevar cadera, como si hicieras el perro boca abajo. Y empiezas a llevar los deditos hacia tu cabeza, paso a paso. Tenemos que hacer como una forma de huevo con la espalda. Los hombros se separan y haces fuerza con los antebrazos. Vas andando hasta que las caderas estén encima de tus hombros. Y desde aquí es donde viene el ayudante. Yo coloco mis piernas a los lados de la caja torácica y las manos en las caderas, que note los huesos. Entonces desde aquí le pido, dobla una pierna. Vale, ahora dobla la otra. Vale, y entonces ya tenemos el huevo. Y poco a poco le pido que vaya subiendo las piernas. Y aquí hay que ir con cuidado de que no acabemos con los pies en la cara. Vale, entonces ya la tenemos en sirsasana. Y podemos aguantar solo de las caderas. Llevar las manos hacia arriba y colocarlas a ambos lados. Para proteger si se cae hacia un lado o hacia el otro. Si vemos que el alumno quiere bajar, vamos a buscar de nuevo las caderas. Nos colocamos detrás y entonces le pedimos que doble una rodilla y después la otra. Y que baje un pie y después el otro. Dobla rodillas las dos al suelo, lleva caderas. Y entonces podemos hacer un pequeño masaje a la zona de las lumbares. Y venir hasta el cuello y relajar los hombros. Y el alumno va a estar súper contento. Con la postura del trípode se puede hacer exactamente el mismo ajuste. Para el trípode colocamos las manos. Y la cabeza como en un triángulo. Los codos quedan justo, justo, justo encima de las muñecas. Y los codos están alineados el uno con el otro. Los antebrazos están paralelos. Lo que más veo en clase es esto. Así imposible subir. O incluso esto. Esto también, no, las manos tienen que ir hacia detrás de manera que las muñecas y los codos estén en línea. Otra vez, separamos escápulas. Formamos esa forma de huevo con la espalda. Y desde aquí volvemos otra vez a las puntitas de los pies y a subir caderas. Yo me coloco detrás y le pido que vaya viniendo, vaya viniendo. Y la cojo de las caderas. Entonces puede subir. Intentad no saltar una rodilla y después la otra. Con control. Y una vez esté arriba, pues lo mismo. Puedo venir hacia el lado. E incluso dejarla ir controlando siempre que pueda coger de las caderas. Entonces cuando ella quiera bajar, buscamos caderas. Y no tenemos que aguantar con mucha fuerza. Si vemos que el alumno puede hacerlo, le dejamos hacer. Y luego volvemos a la postura del niño. Dejamos que el alumno se relaje. Y esta es la mejor manera para ayudar a un alumno a subir a sirsasana. Mejor que la pared o que cualquier prop. Y ahora os vamos a enseñar diferentes maneras de subir a sirsasana. Una vez ya lo tengamos más o menos controlado. Sirsasana A. O sea, sirsasana normal. Salamba sirsasana. Primero la colocación de hombros, de todo. Sobre todo llevar las caderas mucho, mucho, mucho hacia detrás. Incluso cuando pienses que tus caderas están encima de los hombros, llévalas incluso un poquito más. Y entonces lo que podemos hacer es elevar una pierna y subir y doblarla y subir con la otra recta. Y una vez estés arriba, puedes buscar tu sirsasana. Y cuando quieras bajar, lo puedes hacer exactamente de la misma manera. Otra manera de subir un poco más avanzada es subir con las dos piernas rectas a la vez. Súper importante. Caderas muy hacia detrás y después podemos subir. Si las caderas no sobrepasan los hombros, va a ser imposible subir. Y para bajar se puede hacer exactamente de la misma manera. Y este es muy buen ejercicio para empezar a hacerlo. Ir subiendo, ir bajando los pies. Y si os fijáis, Ainanya va tirando sus caderas hacia detrás. Y poco a poco vamos bajando. Perfecto. Y estos son ejercicios en los que podéis ir trabajando poco a poco una vez ya tengáis sirsasana. La práctica nunca se acaba. Muchas gracias. Sobre todo si os ha gustado, nos ayudáis mucho con suscribiros al canal, dando like o simplemente compartiendo el vídeo. Os esperamos en el próximo. Namasté. Namasté.